Muy bien, vamos a continuar cantándole músicas Músicas, vamos a cantarle a unas romanticonas desde el estudio de grabación En esta ocasión estamos haciendo unos temas Aquí con el ingeniero desde Rosny Record en Chalcatongo de Hidalgo Su servidor Juan de Dios Aventaño Aquí con el amigo Emilio haciendo unos temas, unos covers para cada uno de ustedes No somos muy, muy, muy chingones para las músicas de estos géneros Pero vamos a intentar, va que va Saludos para todos, se llama, se titula Olvídate de todos, menos de mí Con los señores, los caminantes al estilo de Juan de Dios y sus teclados Vámonos y dice Con muchísimo cariño para todas las damitas Y por qué no, destapa las chelas primo Por ahí para todos los borrachos Saludcita de la buena Olvídate de todos, menos de mí Y vete a donde quieras, pero llévame en ti Que al fin de tu camino, comprenderás tus males Sabiendo que nacimos para morir iguales Olvídate de todos, menos de mí Porque ni tú ni tú, arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que presenció la noche en que te entregaste a mí Por ahí para todos los adoloridos Para todos los enamorados y mal correspondidos Quedo Y échale primo El tiempo seguirá su marcha interminable Quien sabe a donde vaya Quien sabe a donde acabe Y yo te seguiré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Para morir iguales Olvídate de todos, menos de mí Porque ni tú ni tú Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche en que te entregaste a mí Y se vale llorar, primo Y destapa las que siguen Salucita de la buena Ahí nomás estuvo, Juare Con muchísimo cariño para todos ustedes Salucita, Salucita Salucita, Salucita